Vaya discusión la que se desató en el Congreso del Estado tras el punto de acuerdo de urgente resolución que presentó la bancada panista en donde se exhorta al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, retirar la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su toma de protesta a realizarse el próximo 1 de diciembre, al asegurar que es un dictador que tiene a su país en ruinas. Los morenistas apoyaron la propuesta de Andrés Manuel para que Maduro pise tierras mexicanas, mientras que la mayoría de los congresistas lo rechazan. Otros prefirieron abstenerse al tema porque refirieron que existen otras prioridades que atender. La primera en subir a tribuna fue la diputada panista Vianey Montes Colunga. Comentó que el pueblo mexicano ha expresado durante los últimos años su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano, el cual sufre de escasez de medicamentos, atención médica, alimentos básicos y una nuna libertad de expresión, por lo que la visita de Maduro representaría a darles la espalda. Por su lado, el diputado Mario Lárraga Delgado dijo que México ha sido siempre amigo y hermano de los países latinoamericanos y se les ha extendido la mano a españoles, chilenos y otros expulsados de sus países. En este caso dijo estar a favor a la visita de Maduro. Y que nuestro presidente electo puede invitar a todos los presidentes de los países del mundo. Creemos que nunca más debemos permitir un come si te vas, como lo hizo el expresidente grosero Fox con el presidente cubano hoy extinto. Nuestros países merecen respeto. También el diputado morenista Edson de Jesús Quintana Sánchez consideró que la cuarta transformación de su partido se basa en la construcción de un espíritu institucional y democrático, por lo que excluir la invitación a jefes de Estado representaría excluir a un pueblo hermano. Nosotros apostamos a la unidad, a la hermandad, a la cooperación para el desarrollo. Sin embargo, la discusión acabó cuando el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Cándido Choa Rojas, bajó a tribuna para recordarles a los diputados que hay temas de mayor interés a discutir. Incluso dijo que es una vergüenza presentar este tipo de iniciativas. Es lo único que tenemos que hacer, resolver las iniciativas. Y ahí están caducadas. ¿Saben qué es caducidad? Que se quedan fuera porque no tenemos tiempo para atenderlas. Y somos diputados y estamos en ello. Que vienen de la anterior legislatura, pues luego, luego lo hubiéramos dicho. Pero hoy queda ahí en la incertidumbre el montón de iniciativas caducadas, no resueltas. Entonces, ¿qué hacemos? Y si nos ocupamos de temas en los que ni siquiera tenemos para ajustar ese opinión. Este punto de acuerdo fue aprobado con 15 votos a favor, una abstención y 8 en contra. En la Cámara, Abraham López, Miguel Ángel Lucio.